Hoy en Luz María A ver, a ver ¿Tú me quieres decir que esto es la hija de Don Artemio? El tipo más rico de toda la región No me vas a reír No seas desubicada ¿Y sabes qué deberías de hacer? Levantarte e ir a la cocina y ayudar Porque hay caritas que se prestan Es más, ve Se te nota que te encanta la cocina De seguro fue criada en un jacal Te lo juro Que yo me voy a encargar de que te trajes todas tus palabras ¿Ah, sí? ¿Y por qué mejor no te tragas eso? Ven acá, Armando Y el ganado de las partes altas Saben, recién bajé de allá Y todo en orden Hay que marcar una vaga Familiaje Qué gusto verlas a todos juntos ¿Cómo están? Cuñadito, qué bien que te ves Pensé que estabas recorriendo las tierras Qué milagro por acá Sí Qué milagro porque Trabajando no estás ¿Qué te traje por acá, Armando? Nada, Armando De hecho, nadie está trabajando hoy Le di permiso a todos los empleados Y de paso Le dije a los empleados Que cocinen algo rico también Porque hoy es un día muy especial ¿Especial? ¿Y por qué tiene que ser especial? Especial porque hoy todos Conocerán a mi novia ¿Qué? ¿Tú, cuñadito, novia? Pero, Juanito, eso es imposible Tú nunca has tenido novia A ver, a ver, a ver, a ver, cuñada Imposible porque Raro es Que no tenga Si algo nos caracteriza A los hermanos Garzón ¿Sí o no? Debe ser unos sementales Eso sí, hermano Eso sí Y bueno Cuéntanos ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Por qué no hemos sabido nada? Siempre tan curioso, ¿no? Ya la conocerás Ya la conocerás Todo a su tiempo Y de hecho, cuando venga Les va a caer súper bien Y la van a amar tanto como yo ¡Pueso! ¡Qué emoción! Mi cuñado tiene novia Pronto habrá boda Y yo me encargaré de eso Eso quiere decir que Si te casas Ya puedes hacer uso De la herencia que dejó papá Una de las cláusulas Que dijo el viejo Fue de que Para hacer uso de ella Teníamos que estar casados Solo faltas tú No, hermano Te juro que Ni he pensado en eso Y no me importa la verdad Es más Mejor voy por ella Y para que la conozcan, ¿sí? Nos vemos en un momento Hasta luego, familia Yo también, ¿eh? Si de algo estoy segura Es de que mi cuñadito Si no ha pensado en herencia Pero no podría decir Lo mismo de esa otra mujer Vamos a ver Qué pretende esa mujercita ¿Tú crees? Vamos a ver Que a la ronda Ay, que no me ha agradado ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega Juan? ¿Cuándo tiene que ver? ¿Y? ¿Armando? ¿Qué hacen? Nada, aquí esperando a Juan Pero no No aparece No sé Capaz que se arrepintió Por eso no viene ¿Será? Mira, ve Allá viene Familia Qué gusto Ya estoy aquí Miren Ella es Silvia Mi novia Hola chicos Con todos Buenas tardes Qué gusto Conocernos Juan me hablaba muy bien de ustedes Ven acá Juanito Esta es la mujer que tú Nos quieres presentar como tu novia Sí, sí Julián ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? No pasa nada Silvia, mucho gusto Te voy a presentar Ella es Irma Esposa de Armando Y él es mi esposo Julián Y yo soy Pilar Esta es tu casa Muchas gracias Muchas gracias Pilar Qué gusto Juan me hablaba muchísimo De todos ustedes Y de todo lo que hacen juntos Como familia Me encantó conocerlos Lo raro aquí es que Nosotros no te hemos visto Por ningún lado ¿De dónde saliste? Bueno Nosotros Es obvio que de un circo De un cuento De un campo Que no tiene civilización Por Dios Juan ¿Qué está pasando por tu cabeza? Tú un hombre de familia Y te vienes a fijar En semejante personaje Oiga ¿Usted por qué me trata así? Yo no merezco Usted no me conoce ¿Qué le pasa? Juan Eh Tengo una idea ¿Por qué mejor no vamos A ver si ya está el almuerzo ¿Sí? Sí Pilar Vamos Ya está todo listo Vamos Pasemos por favor Mi amor Vamos ¿Sí? Que desagradable Perdón Toma Y bien señorita Usted sabe que somos Una familia adinerada Con un apellido de renombre Y yo como Hermano mayor Me encantaría saber ¿Dónde lo conociste? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo Es que te trajo a mi casa? Bueno Le voy a explicar Yo también puedo explicar Y lo raro aquí Es que Él Se haya fijado en Alguien como tú Así Rarita Pequeñita Más bien dinos ¿De dónde saliste? Mira Armando No te voy a permitir Que trates así A mi novia Yo no veo nada de raro En ella Yo veo una mujer bellísima Y sobre todo La amo mucho Y ella me ama a mí Así que ten la bondad De callarte Y tratarla con respeto ¿Sí? Ok Bájalo lo sumo Juan Gracias mi amor Gracias Colmo Bueno No sé por dónde empezar ¿No? Si por darte explicaciones A ti De Tu familia Adinerada Y del apellido O A ti Del tema De mi tamaño Pues Déjame decirte Que Mejor Te voy a sacar De la ignorancia ¿Sí? Lo que yo tengo Se llama El síndrome del aro Y es un problema Genético ¿Qué pasó cuñada? Que los ineptos De los empleados No tienen visto el almuerzo Y por ende Tenemos que esperar ¿Qué? O sea bueno Si es por mí No te preocupes Yo espero sin problema ¿Ok? ¿Y qué te has dicho Que es por ti? No seas desubicada ¿Y sabes qué deberías de hacer? Levantarte A ir a la cocina Y ayudar Porque hay caritas Que se prestan Es más Ve Se te nota Que te encanta la cocina Ve y ayuda Basta Basta cuñada En serio Ya basta Yo no puedo creer Que seas así Tan ofensiva Tan grosera ¿Sabes qué? Yo mejor me voy No, no, no No vayas No, no, no No, no No, Juan Yo voy Estoy harta De sus preguntas absurdas Y de tus comentarios groseros Yo no sé Qué tienes contra la gente En serio Te pasas Relájate No voy a hacer nada No Ve a ayudar a tu mujercita ¿Vale? Salud Salud Silvia Silvia espera Silvia espera Por favor Disculpa Irma es una grosera No debí haberte tratado así En la mesa O sea Eso yo no sé Pero Ni siquiera eso me importó Pero es que Juan No me defendió Juan Juan es bueno Diría que el mejor de todos No quiero decir que mi esposo Sea malo Pero Juan Creo que es el mejor de la familia Porque los demás Solo se fijan en el dinero Y en los apellidos Pero él no De verdad Juan es bueno Pero dime Yo quiero saber más de ti ¿Qué haces? ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué te dedicas? O sea De hecho Yo Soy una mujer de campo Mi padre me enseñó mucho De tierras Y de algunos negros ¿Tu padre es un campesino? A mí no me importa Que sea un campesino Y yo sé que a Juan tampoco O sea Como que ¿Campesino? ¿Campesino? Pero si eso es en otra Simple vista Ya basta Irma Basta de tus ofensas Ay Qué lindas Cómo se defienden Entre cuñadas Pero quizás a ti Puede engañarte Esta mosca muerta Porque a mí no Está claro Que lo único que quieres Es el dinero de Juan Y de la familia ¿Ah sí? Te lo juro Que yo me voy a encargar De que te trajes Todas tus palabras ¿Ah sí? ¿Y por qué mejor No te tragas eso? ¿Cómo te puedo hacer eso? ¡Te odio! Irma ¿Qué se te mete en la cabeza Para hacer tanta barbaridad? Venga acá Se está alterando mucho Yo voy a verlo ¿Cuándo acabe de aquí? Ya no quiero hacer aquí Ni un minuto Tan más ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Silvita? ¿No te gusta el campo? ¿O te quedó muy grande? A ella todo le queda grande Y mucho más Un lugar tan lujoso Como esta hacienda De seguro fue criada En un jacal ¿Quieres que te diga una cosa? Me tienen harta Ustedes dos Y Juan ¿Por qué no les dices? Hija de quien soy Y donde fui criada ¿Segura? Sí Juan Diles Escucha Tú Julián Y tú Que la han tratado Todo el día tan mal Que la han humillado ¿Saben de quién es hija Esta mujer? De Artemio Flores La persona Que ha prestado dinero Para que esta familia No se hunda Gracias a los negocios Tuyos Y tuyos No, no, no Sí Porque estamos a punto De irnos a la quiebra A ver, a ver Tú me quieres decir Que esta Es la hija De don Artemio El tipo más rico De toda la región No me va a reír ¿Cómo que esto? A mí me respetas Basta ¿Por qué no nos dijiste Hace un principio, Juan Que ella era la hija De Artemio? Hubieras empezado por ahí ¿Y desde cuándo Uno tiene que decir Hija de quién es Para que aún no lo respeten? Tienes que aprender A tratar bien A las personas De donde sea que vengan ¿Sabes qué, hermano? Hiciste una excelente lección Con esta mujer Esta mujer tiene agallas Dime ¿Cuándo es la boda? Tenemos que hacer Una cena con don Artemio Claro Si tú estás de acuerdo Por supuesto Esta es su casa Es que los escucho Y no lo puedo creer Hace minutos me decían Que era una pésima mujer Que era rara Y que no me merecía, ¿no? Y ahora sí Como saben que tiene dinero Sí es digna de mí, ¿no? Como dice mi novia Son una familia de locos Eso es lo que son No, no, mi amor No todos están locos Pilar me trató Muy bien Muchísimas gracias, Pilar Qué linda fuiste conmigo Mi esposa No es nada Claramente se nota Que tú eres una buena persona Muchas gracias De verdad ¿Y saben qué? Ustedes Ni sueñen Con que van a tener La ayuda de mi padre Así que váyansela olvidando Vámonos, mi amor Mi amor Me estaba olvidando Otra cosa Quiero la parte de mi herencia, Julián Porque me voy a casar Con esta mujer Y se van olvidando De toda mi parte, ¿ok? ¿Ok? ¿Y saben qué? Suerte Con sus negocios Hasta la próxima Salúdame a don Artemio No me molestes Payaso No me molestes Que me molestes Que me molestes Que me molestes Que me molestes